Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico, ahora voy a tener el grato placer de presentar en el programa a uno de los más destacados juristas especializados en materia de derecho penal y particularmente en los últimos tiempos que ha abocado su atención a temas específicos entre los cuales resalta estudios en materia de los delitos de lavado de activos y crimen organizado profesor universitario en importantes universidades del país y consultor de diversas instituciones públicas y privadas el doctor Julio Rodríguez Delgado nos acompaña el día de hoy para tratar un tema de actualidad que es el que tiene que ver con los delitos de lavado de activos y la infiltración del crimen organizado en las organizaciones políticas en el país, un tema que nos preocupa por supuesto como demócratas y como defensores del Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Damos la más cordial bienvenida entonces al doctor Julio Rodríguez Delgado. Julio, bienvenido a Referente Jurídico. Luis Alberto, un placer para mí, un enorme honor estar aquí presente y poder resaltar contigo los temas que entiendan son de utilidad para formar criterios y evaluar básicamente cómo es que nuestras normas van cambiando y cómo es la situación jurídica, sobre todo en este caso tiene enorme injerencia en el ámbito político. Claro que sí. Bueno, primero vamos a ver, establezcamos cuál es la relación que existe entre este novedoso, novedoso entre comillas porque en los últimos tres o cuatro años ha venido poniendo en la agenda de debate político la discusión, las noticias y los entuertos judiciales en los que se han visto involucrados una serie de personajes propios del ámbito de la política y también últimamente hasta de la farándula que es el de lavado de activos, que es un delito que ya existía en la legislación penal desde hace varios años con otro nombre, ¿no? Lavado de dinero se llamaba en un primer momento, pero que ha empezado a tener pues una connotación muy significativa en estos últimos años. Y esa presencia de este delito con el ámbito de la política, ¿cómo se da esta vinculación? Mira, la pregunta que haces tú es realmente interesante y contextualizarlo en el marco que corresponde es bien singular. ¿Por qué lo digo? Yo he ido revisando ya no sólo evidentemente para este aspecto temas de carácter estrictamente dogmático penal, sino adicionalmente algunas suertes de publicaciones y estudios que hacen profesores de derecho ligados tangencialmente al ámbito político, sobre todo brasileños y en el ámbito nacional quien ha tenido una línea de opinión y de interpretación de esto ha sido el rector de UCIL, el doctor Martín Santibáñez. ¿Importante por qué? Porque hay una perspectiva que es clarísimo manejar. Tú lo acabas de decir, el tema de lavado de activos viene pues básicamente del sistema anglosajón a través del famoso money laundry, lavado de dinero, que en verdad el día de hoy se pasa a hacer lavado de activos porque no sólo se lava dinero sino se puede lavar el día de hoy obras de arte, se puede lavar bienes inmuebles, bienes muebles en general, por lo tanto no se circunscribe ya sólo a dinero per se. Entonces con este cambio estructural que no es peruano, lo que hacen algunos estudios es reconocer que esta evolución del tema de lavado de activos es cíclico en el aspecto de vinculación política, que esto es parte de programas internacionales orientados desde una perspectiva de carácter sociológico, político a perseguir determinados actos criminales y Santibáñez lo dice bien claro, esta es una evolución que comenzó finales de la década de los 70, inicios de los 80, cuando estas organizaciones, la nueva izquierda europea, comenzó a tratar de acentuar la vejación en las incipientes democracias o estados de gobierno latinoamericanos, la vulneración a derechos humanos. Entonces comienza esta primera parte en una focalización en derechos humanos y mira cómo es algo uniforme y denominador común en toda América Latina, la aparición de muchísimas ONGs, de muchísimas organizaciones propiamente también de carácter institucional abocados al tema de defender derechos humanos. Esta suerte de apogeo comienza paulatinamente a migrar, a migrar y uno lo comienza a percibir a mediados de los 90, ¿cómo a mediados de los 90 esto deja de tener un auge trascendental en derechos humanos? Inmigra a corrupción. ¿Y cómo se produce el auge de corrupción? A mediados de los 90, finales de los 2000 y llega a su punto máximo, creo yo, en el ámbito latinoamericano, no solo en el Perú, a mediados del decenio pasado, 2005-2006, en donde ya había una suerte de hegemonía a nivel latinoamericano, o de una política de persecución de toda la corrupción. Otra vez, vuelve la migración. Y la migración genera un cambio también vertiginoso a nivel de todas nuestras legislaciones, a nivel latinoamericano, a nivel de la Europa del Norte, otra vez gira y ahora hacia el lado de activos. Entonces, este cambio no es gratuito. Este cambio obedece a razones sociológicas políticas. De naturaleza global. De naturaleza global. Así que no es un fenómeno peruano. Y ahí detrás, obviamente, hay una serie de intereses políticos, porque esta movilidad en cuanto a la persecución en todo un bloque del mundo civilizado de Occidente, obedece a razones políticas. Y económicas, ¿no? Y evidentemente, ahí va yo, detrás de eso, necesariamente al aspecto económico. Las normas tienen funciones manifiestas, que lamentablemente, sobre todo en el derecho penal, casi casi nunca se cumplen. Y las funciones ocultas siempre son las que se cumplen. Y las funciones ocultas obedecen a intereses, sobre todo, de corte económico. Entonces, esto no es una novedad. En el ámbito de derechos humanos, la adherencia a los tratados internacionales permitía que los países que respetaban derechos humanos pudiesen tener créditos más beneficiosos, podían tener acceso a préstamos de carácter muy focalizado para determinado sector, préstamos sectoriales, que ayudó a muchos países. Entonces, esto comenzó a cambiar también en corrupción. Recuerda tú cómo es que los organismos internacionales prestan a los estados en la medida que tengan normas claras de lucha contra la corrupción. Y ahora esos mismos organismos te dicen, tú quieres estar dentro de este grupo, tienes que tener normas claras de persecución, de lavado de activos. Y porque además esto ha permitido una suerte de estabilización del sistema, en países como el del Perú, que ha venido a resultar bastante atractivo para los inversores extranjeros, que con toda tranquilidad entonces pueden realizar sus actividades económicas de naturaleza privada, porque evidentemente no podrían arriesgarse a hacerlo en un país convulsionado, en un país en el que los derechos humanos son conculcados violentamente, la corrupción campea y el crimen organizado contribuyen en ese proceso, porque más que ganancias habrían pérdidas. Así que entonces hay que proteger esos intereses económicos y para eso el derecho pues tiene que organizarse de una manera mundial. Y homologar normas para que estas normas permitan que la circulación de los grandes capitales que generan riqueza en los países tengan las mismas reglas de juego. Entonces, eso es lo que está detrás. Entonces, bajo esa óptica, es trascendental comprender que nuestros cambios normativos no obedecen estricto sensu a una suerte de posición del Estado peruano, de nuestros congresistas, sino detrás hay una enorme injerencia de grandes grupos de poder a nivel económico que buscan que estas normas tengan una suerte de homogeneidad en todo el mundo occidental. Sobre todo en el occidental, porque sabes tú que lo que sucede en Asia... Esa es otra cosa. Ah, sí. Y sobre todo en los países musulmanes. Ahora, digamos, en este contexto, quienes deberían, al menos teóricamente, si no defender el sistema, si propiciar su estabilización, son aquellos que están vinculados con la clase política, que son precisamente quienes participan en el proceso de gestación reguladora de las normas que van a encargarse precisamente de estos aspectos. Y sin embargo, el crimen organizado ha estado infiltrándose de una manera sistemática en los últimos tiempos en estas organizaciones con el afán de capturar el aparato estatal para hacer de las suyas. ¿Cómo se ha podido percibir la presencia del crimen organizado? Eso ya es algo que no se puede negar el día de hoy. Sí ha habido presencia, está todavía, y quienes se molesten y sientan algún tipo de, no sé, agravio por estas expresiones, en realidad serían pudores falsos, en verdad. ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Y, Alberto, es trascendental lo que mencionas, porque el crimen organizado ya no es esa suerte de sujetos que son de baja calaña, vinculados a los sectores más pobres de la sociedad, que agarran un arma de fuego y comienzan a disparar de manera sistemática para poder obtener ciertos espacios de manejo del tráfico de drogas, de la trata de personas, del robo, de lo que es la reducción de lo obtenido ilegalmente en la receptación, etc. No, eso ya... Esa óptica es una óptica que hay que definitivamente sobrepasarla, porque el día de hoy el crimen organizado está ligado a los sectores económicos. Y esto ya fue anunciado en su momento. El texto de Sutherland, White Collar Crimes, que es el ícono, y que en el ámbito del derecho europeo continental... Los delitos de cuello blanco. Así es. Es el famoso libro de Klaus Tiedemann y de la criminalidad económica. Tiene una migración. Y esa migración es importante porque permite percibir que ya el crimen organizado no solo se centra en eso, no solo se centra en hacer el símil, cómo funcionaba la cosa nostra, cómo funcionaba la camorra, cómo funcionaba la mafia china, sino esto pasa a estructuras empresariales que son utilizadas íntegramente para perpetrar actos ilegales o que son aprovechadas en estructuras paralelas para que a partir de ellas se cometan actos ilícitos. Esto es nítido en lo que el profesor Silva Sánchez escribe en su libro La expansión del derecho penal, donde Silva Sánchez nos viene básicamente ya desde el año 97 explicando cómo este fenómeno va a ir cambiando, va a ir generando espacios en donde ya lo que se percibía anteriormente pasa a un segundo plano. Porque él dice que esta nueva criminalidad la llama criminalidad de la globalización tiene cuatro características trascendentales que a futuro, ojo, mira, lo escriben en el 97 y parece que hubiese sido escrito ayer, que son criminalidad económica, criminalidad organizada, criminalidad internacional y mira el cuarto elemento, criminalidad de los poderosos, que los divide en tres, los que tienen poder económico, los que tienen poder político y los que son capaces de concentrar ambos. Y esa es la nueva criminalidad que va a inundar el mundo globalizado. Habría que agregar uno, y los que tienen poder religioso, porque últimamente también hemos visto que hasta ellos podrían, en el caso del Vaticano, el Banco Vaticano, o estas organizaciones evangélicas. Pero mira que su poder no se centra en la religión, sino en la economía. El Banco del Vaticano es uno de los bancos más poderosos, que tiene la mayor cantidad de activos en el mundo, que respaldan su economía, y las grandes iglesias cristianas son capaces de comprar, a nivel mundial, no solo en el Perú, grandes edificios, grandes terrenos, y a partir de ahí construir enormes edificaciones. Es decir, es poder económico finalmente. La religión para algunos acaba siendo una excusa, para otros la esencia de su existencia, pero más allá de ello, lo que concentran es poder económico. Y la posibilidad de que la iglesia, en países como el nuestro, tenga injerencia política. Claro que sí. Ahora, la pregunta de los 10 millones es, ¿y cómo prevenimos esta infiltración del crimen organizado en las organizaciones políticas? Porque en el campo de la teoría política, se entiende, todavía, Sartori lo reafirma, Norberto Bobbio, los politólogos, Habermas, los politólogos más importantes del mundo. Que la relación entre la sociedad civil, un término mal utilizado aquí en el Perú, porque es un término hegeliano, con el aparato estatal, se da precisamente a través de los vasos comunicantes, que son los partidos políticos. Es decir, el partido político, es, por esencia y por definición, el vaso comunicante de la relación que existe entre el pueblo y el aparato del Estado. Pero cuando el partido político es capturado por una organización criminal para desligarse de estas funciones, entonces la teoría se convierte en un mamarracho y la práctica nos da cuenta de una realidad perversa respecto de la existencia de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo hacer para poder prevenir? Esa es la gran pregunta. Pero no me respondas ahora, por favor. Vamos a hacer un corte comercial y continuamos conversando entonces en el siguiente bloque. Ya regresamos entonces en referente jurídico. No se vayan.